Y vamos a ver qué tipo de objeto, si se logra ver, se hace un barrido con el dedo meñique, se mete en el jarrete de los dientes y se jala, siempre y cuando nuestro dedo sea delgado y sea popular. Si es grueso y corto, pues no vamos a poder y vamos a hacer que el objeto entre más. Si vemos que no lo podemos retirar, lo que vamos a hacer, vamos a colocar, nos vamos a colocar en un lugar firme, de posición, vamos a apoyarnos nuestra rodilla, vamos a tomar con los dos dedos su boquita y lo vamos a abrir, de manera de que abra, estos dedos los vamos a colocarlos como base de apoyo y vamos a iniciar, lo vamos a inclinar, su cabecita siempre va hacia abajo y sus piernas hacia arriba, para que con los golpes hagamos que el objeto que tenga resbalo. En medio de sus dos homóclatos, iniciamos a dar golpes, son cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siempre vamos a apoyar un detenero, porque esto es la que nos va a ayudar a que se logra expulsar el objeto y como a circular su cabecita que no se esté cruzando. Al momento de que después de los cinco golpes, con esta misma mano, lo único que vamos a hacer, vamos a girar y vamos a ver si se ve el objeto y si está más afuera, igual lo vamos a retirar. Si no funcionó, iniciamos nuevamente con los golpes, damos cinco veces, hacemos lo mismo, si vemos que no, el bebé ya va a empezar a cambiar de color y vamos a iniciar con el RCP. Ya les dije, ahorita vamos a ver si tienen alguna duda de esto, vamos a hacer las prácticas y vamos a continuar con el RCP. ¿Tienen alguna otra duda? No. ¿De niños, no? No, no es duda, la respuesta es paciencia, adelante va a ir a un espacio de papá, ¿no? Sí, sí, por eso les digo. Pero no, pero no es cierto lo que es la mano. Exacto, es lo que les digo ahorita, estamos en lo que es atragantamiento en bebés, en adultos, en niños, y ya vamos ahorita a pasar a lo que va a ser. Por eso les digo, alguna duda, alguna duda, ya están surgiendo y es bueno, pues, para que les vaya yo atragando los puntos y ahorita ya traje tres y viene mi compañera y va a ser un poco más rápido de que veamos cómo van sus manos, cómo van a hacer la maniobra de Heming y todo, para que empiecen a hacerlo ustedes y al momento que se les llegara a tomar lo que vengo, lo puedan ustedes revisar, ¿sale? ¿Alguna otra duda respecto al bebé? Los golpes y eso ahorita lo van a practicar. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Pues, les voy a pedir que nos formemos y en parejas empiecen a hacer la maniobra, necesito tomar unos ojos para que igual compruebe yo que es lo que van a hacer, ¿sale? Porque a veces les digo, vamos a hacer que todos salgan aquí, no tenemos ni siquiera margen. Dale, pareja.